No sé, era un poco más. Sí, mirá como quedaron los vidrios que viven. Sí, antes de lo que habían hecho, se los habían destruido todos, los salvajes. Estas son las cosas que hay que evitar con la camatita de guiracina. Qué importante que es este túnel al lado del que hay en Morón, ¿no? Bueno, el de Morón es muy viejo, más viejo que es. Sí, ¿estaban sentados para allá los chicos? No, 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 sí. El chico de la camara estaba ahí. Acá sacaron los ojos y otra vez todos los cosas que tienen siempre de acá. ¿Estaban puestos ya? Sí, sí. Me parece que sí. Gracias.